El río me llegaba a las rodillas, vos me mirabas cerquita, che abuela, tu temí. Equilina soplaba el viento, camalotes y espuma de silencio susurraba. Y ya me sumergía creyendo en el agua, y éramos una, la espuma, vos y yo, éramos una. Y por fin, y si yo le repetía en mis oídos, el destino de caraú, el eco del río, amo, me juro un dedo de la historia que no supiste, voy a contarte el cuento que desordenaron tus abuelos, que es una de la sangre, para que vos lleves a Buenos Aires, para que no se entierre ausencia, para que no se calle, y me estuvo, tú tuvo la historia de tu padre. Sembraste en casa, papá, el árbol de ablas, eco ancestro o turune en, en mí, la abuela, está diciendo mis palabras, lengua verde, de cáliz, guaraní, se hace en mí, se hace en mí. Y lento, luego al árbol, despacito, y en el que está en mí, y los sonidos se retienen en el tiempo, y ahora soy papá, princesa urbano de alma guaraní, y ahora somos papá, tus hijos, Tampurú guaraní, de alma guaraní. Bueno, y Arturo me pidió que cante una canción, así que no lo había ensayado, pero me gustaría que se paren conmigo, así hacemos algo juntos. Gracias. 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 Gracias por invitarme. Gracias por estar acá. Vamos a escuchar, vamos a escuchar lo posible a mayor cantidad de poetas. Me encanta que estemos acá compartiendo la palabra y en distintos idiomas. que, además, uno aprende mucho. Fundamentalmente, aunque no entiende mucho, escuchar la melodía de otras lenguas es un momento interesante. a mí es un gesto, es un gusto, es un gusto, cuando participo en espacios de lectura de otras lenguas originarias de las que participo desde hace bastantes años y me encanta. Fundamentalmente, he podido encontrar una dimensión del sonido, de la prosodia, en otras lenguas originarias y también en otras lenguas, por supuesto. Pero bueno, las otras lenguas me parecen mucho más reconocibles porque estamos formateados, digamos, colonialmente, para aprender lenguas europeas. Entonces, yo mismo hablo en francés un poquito y leo en varias lenguas, en italiano, en francés. Entonces, no es tan complicado y el hecho de entrar en contacto con las lenguas originarias es un placer maravilloso. Bueno, gracias a Paz que me presentó. Y ahora le voy a leer algo en guaraní. Es parte del primer libro que está por salir. Si no sale hacia final de año, porque tenemos también el fenómeno Miley, que es un masazo sobre la cabeza de la cultura, en todos los ámbitos de la cultura de este país, puede que salga hacia final de año. Bueno, les leo un más de poema y voy a leer un guaraní y después te lo voy a traducir. Y fue por este río de sueñera y de barro que las flores vinieron a la fundación de los ángeles. El viejo de los ángeles es el lugar de la cultura, que ya está en la cultura. La razón medular no fue el mandato real, el dictamen de la regalia y la voluntad de la ley. Tampoco fueron sumacas las arribeñas ni jinetes labrios. Grandes caminadores, los hijos de otro vallato, bajaron del neumítico con ocho oligas. El río, de ningún modo lejos ni paliente del mar, era rojo en verdad, estimados. Del colonio de Iseco que se plantaban los guerreros en los convites de la Baturú. Con el tiempo, tanto muerto no vengado se hizo marrón. El río, de ningún lado, 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 se hizo marrón. Intentro, intenta llegar a nuestro fondo de los ojos. Las palabras no son las hijas. Parecen no más. Cuando ustedes tuvieron consciencia, nosotros ya estábamos aquí. Antes de la propiedad privada y después. Queremos las traducciones que le metieron encima. Mostremos el adobe escondido bajo las capas de calle. Vamos con la traducción. Refutación del origen mítico del baile. Es una forma casi triunfada de decir Buenos Aires. Cosa dos caras del imaginario argentino, la fundación mítica de Buenos Aires. No hay ni siquiera un paraguayo en los relatos ficcionales de su fundación. Y sin embargo, nuestras huellas están por todas partes. Borges levantó varios programas escriturarios hasta que halló uno nuevo, el de su maestro, Leopoldo Lugones mezclado con el de Virginia Woolf, y escribió una sola novela, el de las aventuras de su gente, su propia saga familiar. Yo quiero despojarle todo lo extraordinario a nuestra historia. La razón de dudar no fue el mandato real, el dictamen de Armandarias ni la voluntad de Galay. Tampoco fueron solo sumacas las arribeñas y chinetes clavillos. Grandes caminadores, los hijos del jubilato, bajaron del neolítico con mucho avión. El río, de ningún modo azulejo ni pariente del mar, era rojo en verdades climadas. De todo el manda y sé con que se pintan los guerreros en los convites de la vapor. Con el tiempo y tanto muerto en los vencados se hizo marrón. Cuando la verdad llega a nuestra casa, vestida de paloma o acaso de dragón, es preciso esperarla con valentía. Amo esta ciudad, este país, son míos también. Yo no soy un extranjero recién llegado. Los curepas acá tanto me dicen remarcándome extranjería. Este país es tierra de acogida. ¿A quién? ¿Se creen que está acogiendo a Dios? ¿Al pueblo de Tigba que la levantó? ¿Al mismo que quisieron exterminar y borrar de la faz de la tierra? Cuando se miren al espejo, intentan llegar a lo profundo de los ojos. Las palabras no son gratuitas, parecen donas. Cuando ustedes tuvieron conciencia, nosotros ya estábamos aquí. Antes de la propiedad privada y después. Quisiera mostrarles dónde están las bases de nuestras casas, nuestras viejas chakras, nuestras comunidades. Estamos visibles en la cicatriz del ombligo desde que vinieron nuestros paisanos. Quitemos las traducciones que le metieron encima. Mostremos nosotros el adobe escondido bajo las capas de cal. Ese es nuestro trabajo ahora. O a lo mejor sea traducir Buenos Aires al Guaraní. Amigos, compañeros. Aplausos. 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 Aplausos.